Es una canción que le hice al libro del Principito. ¿Cómo puede asustarme tu sombrero? A estos adultos les tienes que explicar el arte y la pintura que tuve que abandonar porque me aburrí a tanto explicar que no era un sombrero, es una boba engullendo un elefante. Que no era un sombrero, es una boba engullendo un elefante. Crecí, crecí, piloto, me volví estudiando geografía, historia y otros más. Ya no hago mis dibujos para no molestar hoy hablo de corbatas y políticas. Y mi avión se ha mirado en el desierto me votó y una voz se ha despertado me puse a dibujar la silueta de un cordero me puse a dibujar la silueta de un cordero me dijo no me gusta, es muy viejo después de tres intentos una caja de mujer me dijo es perfecto y es pequeño después me comentó de un árbol en su tierra y de pequeños volcanes y de las puestas de sol de una flor muy peculiar hermosa y validosa que exige su atención más allá de lo posible exige su atención más allá y más allá de lo posible en una migración de pájaros y vestras voló hacia otros mundos es muy joven para amar paseando entre asteroides y jurando regresar atento y comienza su expedición y en siete mundos descubrió viciosa, avaricia, vanidad la falta de sabiduría el trabajo absurdo y el deseo de poder en la tierra la amistad al fin llegó cuando un zorro pudo domesticar una serpiente a su hogar lo regresó tal vez seiscientos doce lo llevó y hoy pienso tanto en él me derrita a vosotros Azul, es el color de su mirada Atardecerán y en dados de luz los veo volar Lo que es esencial para nosotros es invisible Con el corazón se puede ver bien solo con él Azul, es el color de su mirada Atardecerán y en dados de luz los veo volar Atardecerán y en dados de luz los veo volar